El silencio, el homenaje a Camilo VI, 6 de marzo de 2020, en Alcoy, su ciudad natal, resucita a Jesucristo superestar. Con su obra cumbre, jamás ha sido superado sus registros hasta hoy. El silencio dio paso a la voz, única y desgarradora, con un final impresionante. Así, inigualable, el mundo cayó a sus pies y el aplauso irrumpió en la tierra. Aún no se ha parado de aplaudir, descansa en la tierra que le vio nacer Alcoy. Las lágrimas se me saltan. El esfuerzo de un genio se vio recompensado, llegando su consagración al estrellato, declarado en Estados Unidos. Como la voz hispana, impresionante, artistas se hacen a base de trabajo, pero si encima tienes estrella, brillará hasta el infinito y nunca se apagará. Gracias por ser el único e igualable, Camilo VI, un amigo, un abrazo, Alcoy, enhorabuena por estas iniciativas. JCPS, el mundo se rindió a tus pies sin más. Artista internacional, Camilo VI, hoy el primero gran homenaje en su ciudad natal, Alcoy. Esperemos seguir haciendo camino y que la brille en todo el mundo la estrella de Camilo VI, ahora y para siempre. Saludos cordiales de Juan Carlos Pérez Seguí, fan, amigo y alcoyano. Grande Camilo, en su gran obra, Jesucristo Superestar.